Un transeúnte falleció al ser atropellado por un vehículo en la carretera Morelia-Salamanca a unos metros de un puente peatonal. En esta ciudad de Morelia, donde acudió el personal a la Fiscalía General del Estado para encargarse de las diligencias de ley. Se supo que el fallecido fue identificado como Rodolfo, quien laboraba como estibador, en un paradero de camiones que se ubica justo frente a donde ocurrió el acontecimiento. La víctima fue embestida por un automotor que luego de lo ocurrido se dio a la fuga, esto en los carriles que conducen de sur a norte en la salida a Salamanca. El personal de Protección Civil y Bomberos de Tarímbaro atendió la emergencia y confirmó el deceso del ciudadano. El área fue abanderada por los socorristas y por elementos de tránsito. Los rescatistas también ayudaron a un familiar del difunto que llegó a la zona, pues ésta sufrió una crisis nerviosa. El cuerpo fue sube a una ambulancia de uso forense para enseguida ser llevado a la morgue, para la práctica de los estudios respectivos y posteriormente ser entregado a sus deudos.